Visita elbufetón.com Que Dios bendiga a los puteros del mundo, man Ya muerda Cuando ese culo hace twerking Que Dios bendiga Se revuelca a todo el putero Que Dios bendiga Sin cojones ya le tiene Que Dios bendiga Ella está puesta pa'l oceo Que Dios bendiga De los puteros Una chaviatura Le queda cabrona a toda esa silicona Una chaviatura Se hace la pendeja y se la sabe tu va Una chaviatura Y yo ve los de cien y el toto se le moja Una chacha chaviatura Prefiere ser puta antes de ser cabrona Cuando ese culo hace twerking Hace que yo evalúpe el color de los certis Mi baby es una chamatita que acaba de cumplir tu enti Jode con la puerking Nunca anda empty Jode con la puerking Le dije puta es veneno de cobra En privado así de carro cobra No es cristiana pero hace la obra Palomito no me descotorra me gusta ese culo todo hecho Voy a meterte estoy insatisfecho Tiene par de puta por techo No es abogado y le cabe derecho Una chaviatura Ya me quito 1500 en dos horas Una chaviatura Le gustan los titeres y la pistola Una chaviatura Se mete dos mollies en los party y te rula Una chacha chaviatura Marely Monroe nunca pasa de moda No se enamora Corazón frío la baby no entiende si no hay efectivo Un panty de victoria por todo tu mestillo Le gustan los duros tablos de tu equipo Suena like shooting el club de su booty Si le bro no puede imagínate Curry soy el 23 En la final en menos 3 segundos Tojita me sale la lluvia Si la lluvia de chavo Lluvia lluvia Eddie Santiago Entro pa'l putero Dos piezas a un palo En caso un fantameo raro Que Dios bendiga Pasó en la puta Que Dios bendiga En la puta Una chaviatura Le queda cabrona Tu esa silicona Una chapeadura Se hace la pendeja y se la sabe tu va Una chapeadura Y yo ve los de cien y el toto se le moja Una chacha chapeadura Prefiere ser puta antes que ser cabrona Cuando ese culo hace twerking Hace que llueva los verdes color de los certis Mi baby es una chama que te acabo de cumplir tu en ti Jode con la puerking Con el spray Nunca anda empty Jode con la puerking New Legends Soprano Music Me gustan los títeres y la pistola Música Y yo ve los de cien y el toto se le moja Música Y yo ve los de cien y el toto se le moja Música Gracias por ver el video